Ángela y Nodal reaparecen muy amorosos en el desfile militar. ¡El amor está en el aire! ¡Qué onda raza! Aquí les traemos el último chisme fresco que seguro va a dar mucho de qué hablar. Si pensabas que ya no ibas a ver juntos a Ángela Aguilar y a Cristian Nodal, déjame decirte que te equivocaste. ¿Y de qué manera reaparecieron, eh? Este par de tortolitos nos sorprendió a todos al presentarse en el desfile militar de la Ciudad de México. Y como era de esperarse, lo hicieron derrochando amor por todos lados. Después de un pequeño distanciamiento que, según cuentan, fue por motivos de trabajo y nada más, Ángela y Cristian decidieron callar rumores y qué mejor manera de hacerlo que reapareciendo juntos y muy cariñosos en un evento tan importante. Desde el palco de honor, acompañados de figuras de alto calibre como el presidente y Claudia Sheinbaum, la parejita no dejó de robar miradas. Pero vamos a lo que de verdad nos tiene a todos suspirando, los detalles de amor. Sabemos que el trabajo y las giras de ambos son súper demandantes, pero a pesar de ello, estos dos siguen demostrando que lo suyo es el amor del bueno. Lo que la verdad nos dejó a todos con el corazón derretido fue un tierno gesto de Ángela. En un momento del desfile, mientras todos estaban atentos al evento, la cantante no pudo evitar demostrar su cariño y le tocó el rostro a Cristian, con una dulzura que, ¡ay! ¡de verdad se robó el show! La reacción de los fans en redes no se hizo esperar. Los comentarios iban desde, ¡qué envidia de la buena! hasta, ¿dónde me formo para una historia de amor así? Y es que Ángela, con ese estilo único que la caracteriza, no solo destacó por su talento y su belleza, sino que también por cómo lleva su relación con Cristian. Han demostrado que, aunque son dos figuras públicas y sus vidas están en el ojo del huracán, saben llevar su amor con discreción, pero sin esconder lo mucho que se quieren. Así que tomen nota, raza. Aquí se respira amor puro y verdadero. Recordemos que esta pareja se casó hace no mucho, y desde entonces no han dejado de darnos de qué hablar. Pero no en mal sentido, sino todo lo contrario. Ha sido un ejemplo de cómo, a pesar de la fama, se puede tener una relación sólida y estable. Después de su boda, los dos han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras, pero siempre encuentran la manera de estar juntos y apoyarse mutuamente. Los rumores sobre posibles distanciamientos o problemas entre ellos no son nuevos, y cada vez que los dos están enfocados en sus proyectos, la gente empieza a especular. Que si ya no se llevan bien, que si hay problemas por celos, que si las agendas no les permiten estar juntos, pero al final siempre logran callar bocas con apariciones como esta, en la que se nota leguas lo enamorados que están. Y vaya que Ángela sabe cómo destacarse, no solo por su talento y su legado familiar, sino también por su estilo. En el desfile, la joven cantante se robó las miradas con su atuendo elegante, pero a su fiel esencia, ese toque mexicano que tanto la representa. Christian, por su parte, no se quedó atrás y lució impecable, completando perfectamente la estampa de esta pareja que es, sin duda, una de las más queridas del espectáculo mexicano. Para quienes siguen cada paso de Ángela y de Christian, esta reaparición juntos en un evento de tanta relevancia como el desfile militar, es una prueba más de que su relación está más fuerte que nunca. Y a pesar de los compromisos laborales, estos dos siempre encuentran el momento perfecto para estar juntos. Y cuando lo hacen, vaya que lo hacen en grande. Así que ya saben, raza, mientras algunos siguen tratando de generar drama donde no lo hay, Ángela y Christian siguen demostrando que el amor siempre triunfa. ¿Será que los veremos próximamente en algún otro evento importante? ¡No lo dudemos! Lo que sí es seguro es que seguiremos atentos a todo lo que pase con esta parejita, que con cada aparición nos diga claro que lo suyo es para siempre. ¡No pierdan de vista a estos dos tortolitos, porque seguro seguirán dando de qué hablar!